hola a todos aquí me salían tan y bienvenidos a kirby 64 de cristal char y vamos de nuevo a reflejar y esta vez vamos a conseguir este cristal que está por aquí es acá y vamos al pozo vamos a ver si con cualquier habilidad con rayo funciona y tenemos todos los cristales y vamos a salir y ahora solamente nos queda enfrentarnos a este jefe de nuevo bueno el tipo y los dientes de sierra primero hay que esperar vamos a esperar tanto al rayo como al los pinchos para que para así poder derrotarlos y listo a ver bueno se demora un poquito bueno la piedra cuidado con la piedra bueno el hielo nos deshacemos de esos cosas por bueno el riesgo es el riesgo el par de rayos tiene su riesgo y listo nos cargamos al más peligroso los el rayo lo más peligroso el rayo el la bola de rayos es más peligrosa de todas las formas de miracle matter por qué bueno ya vieron bueno ya vieron uno no puede quedarse quieto porque por los rayos por los rayos que lanzan este enemigo no vamos a ver si se transforma en el pincho son no no se transforma en el pincho hay que esperar y una vez que me saca de los pinchos me deshago también de este poder no no hielo salen al azar y por cierto si se preguntan cómo conseguí el poder del par de rayos fue en el primer nivel absorbiéndole el escudo y el y unos enchufes bueno todavía falta nada que viene el de los pinchos recibí daño pero al menos me deshice del rayo de la bola eléctrica la bola de rayos no todavía falta es cuestión de suerte hay ciertas habilidades que no las voy a conseguir que no las voy a conseguir ciertas combinaciones que no las voy a conseguir nada que sale el de los pinchos y cualquier otro poder diferente a esta forma no le afecta pero si una habilidad con el poder específico a ver si sale el de los pinchos de una vez no sale hielo mira colmater es como los dados salen al azar es como los 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 es como un dado sale al azar técnicamente es un dado con varios con varias con más de cuatro más de seis caras al fin al fin al fin salió y listo ya nos deshacemos de ese poder y ahora vamos a absorber el fuego vamos a ver vamos a ver si no sale el hielo para porque si si sale hielo no lo espero a que salga la piedra o las bombas no eso sería lo último que voy a conseguir hielo y piedras mejor vamos a conseguir bueno el volcán no está mal ahora y ahora sí wow genial se cubre bueno y vamos a usar el poder del volcán para cubrirnos como medio de defensa esperamos y listo contundente un ataque contundente un ataque contundente el cubo el cubo de hielo con sus pirámides de hielo y listo ahora solamente ahora solamente nos queda tres si más no me equivoco hielo cuchillo y bombas el hielo y el cuchillo no los pienso combinar mejor vamos a atacar al hielo sin más porque esto sería un y ya un y un hielo Y listo, nos deshacemos de este poder y ahora sí, uso lo que quería. Técnicamente lo organicé, es algo fríamente calculado. A ver si sale el de las bombas para hacer una shuriken de explosiva. Sí, que es mi combinación favorita. Y listo, ahora sí. Y listo, ahora sí, queda lanzar shurikens a lo loco. Y terminamos, tenemos un maxi tomate. Y las tinieblas se dispersan. Otra vez, bueno, vamos a ver cómo va. Y... ¡Pum! Sale como un Big Bam. Pero el cristal va a hacer algo más. Dispersar las tinieblas que estaba dentro de la reina de la Saz. Y esta reina se desmaya. Y ahí, se crea como una especie de estrella negra o algo por el estilo. Kirby llama a la estrella remolque. Sí. Y ahí... Bueno, aquí el Big salió volando. Y ahí nuestros héroes se van a la estrella oscura. Escenario de la batalla final. Ahora sí. ¿Saltamos? Bueno, esos bichos no hacen nada en específico. Solamente quedan pasando por acá. Sí. Es cierto que se interfieren en el camino. ¡Wow! Wilde ya nos abrió el camino. Adeline nos pinta un... Una vida extra. Nos pinta una vida extra. Y el Rey Dedede nos lanza. Y llegó el momento... Y... Llegó el momento de la batalla contra el jefe final. Y sí. Ribbon y... Volamos a través de Ribbon. Al principio no sabía cuál eran los botones. Y resulta que el B era para... Para disparar. Y esa vez no es como una batalla... Donde usamos generalmente los controles que normalmente usamos en este Kirby. Sino que va a ser un nivel de vuelo. En 3D. Y nuestro jefe final... Definitivamente el jefe final... Definitivo de este juego... Es nada más y nada menos que 0-2. El objetivo es dispararle al ojo y esquivar los disparos explosivos. Después dispararle a Laura... Y le damos... Bueno... Un intento fallido. Bueno... Las explosiones nos causan daño. El cristal se vuelve... Este cristal... Se vuelve como un... Un arma... Disparan... Como un arma... Algo tipo matamarcianos. Toma... Uy... Ese estuvo cerca. Ese estuvo cerca. Toma... Cuidado con los explosivos... Que disparan por los ojos. Bueno... El ojo. Ya sé que voy a hacer. Una vez que ya le disparé a Laura... Me enfoco en las alas. No, voy a enfocar primero en las alas. Para que tenga menos movilidad. Ya nos... Ya estamos a mitad de vida. No nos conviene perder más. No nos conviene recibir un golpe más. Uy... Ese estuvo cerca. Y ahora sí. Primero nos enfocamos a las alas. Y después... Ahora sí. Llega el momento... De la batalla. De la verdadera batalla. Toma, 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 toma. Llegalos. Y ahora sí. Ahora sí. Llegó el momento de enfocarnos en... En la cabeza. Y le damos ahí. Y ahí sacan las raíces. En el cual es un verdadero punto débil. Nos lanzan gases venenosos. Si los recibimos... También recibimos daño. Hay que cuidarnos de los gases venenosos... Que dispara esa... Este enemigo. Y ahora... Bueno. De nuevo vamos a dispararle el ojo. Ya vieron que... Ya perdieron movilidad... Al destruir las alas. Este enemigo. Para serles sinceros. La primera vez que jugué ese Kirby no... No me pasé... Solamente me pasé... El final... Malo, por así decirlo. No sabía del verdadero final. En ese Kirby hay dos finales alternativos. El que... En el cual... Uno en el cual lo pasamos así sin más... Sin recoger las... Los fragmentos de cristal y nada más. Sino. Y el otro. Donde recorretamos todos los cristales y nos enfrentaremos a Zero Chu. El verdadero jefe final. La mente maestra de todo ese caos de la oscuridad en el planeta de las asadas. En el triple star. Y listo. Ya es hora de... De atacar. Bueno. Cuidado con el... Con los gases. Y... Toma, 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 toma. Toma. Y derrotamos a Zero Chu. La estrella oscura quedó destruida por completo. Y aquí viene el verdadero final. Juegos artificiales, pero... En la noche. Y esta la reina de la sala entregando los... Las meallas con forma de cristal. Ah, bueno. El Dino le... Le queda muy grande. Oh. Ups. Jaja. Ah, a Wael Dix se le fue la... Medalla. Y aquí están los créditos. Y ya verán la diferencia. Ahora todo se fue... Coloreado. La anterior... En el anterior capítulo, pues... Eh... Como... Fui... Como completé el final incompleto. Ya... Estaba como... Sin colorear. Pero mire. La diferencia. Ahora todo está coloreado. Los enemigos. Los personajes y todo eso en la pantalla de créditos. Muchas gracias a todos ustedes por su... Por su apoyo. Ah, por apoyar la serie. Y esto es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora. Y en el mismo canal. Como lo han visto. Masahiro, Sakura y también... Ayudó con las voces en ese Kirby. Eso lo alcance a ver. Ah, mira el Mini Whispit. Good. Y ahí está Zero Chu. Y ahí está el cristal coloreado. Y esta vez voy a mostrar algo... ¿Qué pasa cuando completamos el 100%? Se nos activa... Las batallas de jefes. Que es enfrentarnos a los jefes. Es el Boss Rush. De este juego. Es enfrentarse a todos los jefes. Así seguidos. Vamos a ver. Wow. ¿Y esto? Eso... Este enemigo lo desconozco. ¿Es el... Goblin? Bueno. Cada cual tiene su... Cada cual a su rollo. Y... ¡Nos vemos la próxima! A la misma hora y en el mismo canal. ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! Gracias.